Con motivo al 20 aniversario de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 26, llevó a cabo la exposición de trabajos científicos y tecnológicos. En el evento se contó con la presencia del doctor Agustín Márquez, catedrático del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla, quien destacó la importancia de la difusión de la ciencia en los espacios educativos. Nosotros estamos creando una campaña a nivel nacional para dotar de telescopios a todas las instituciones de enseñanza de nivel medio superior. Llevamos entregados del orden de 350 telescopios a nivel nacional, ahora estamos entregando 91 para el estado de Oaxaca y esta tarea sigue. Vamos a seguir trabajando para que todas las instituciones tengan un telescopio. Por su parte, el presidente de la Asociación Astronómica de Oaxaca, Héctor Ríos Hernández, hizo una invitación para que jóvenes de diversas escuelas de educación media superior y superior en todo el país se involucren en estas actividades. Pero el telescopio siempre ha sido un pretexto para que el público se acerque a la ciencia, para que el joven vea que las matemáticas, la química, puede verse de otra manera diferente. Por supuesto, el mirar el cielo, el conocer el cielo, es una parte muy hermosa de la humanidad, pero dentro de la ciencia es un pretexto para que el público se acerque a la misma y eso es lo que intentamos con los jóvenes, con los compañeros profesores, con la misma comunidad de nuestra ciudad. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, Angélica Colina.